¡Hoy vamos al juego! ¡A ver un partido! ¡Y todo se mola! ¡A gritar! ¡Mis buenos guerreros! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Duro! 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 ¡Yo sí le voy! ¡Le voy a guerreros! ¡Yo sí le voy! ¡Le voy a guerreros! ¡Yo sí le voy! ¡Le voy a guerreros! ¡Qué hermosa es la vida! ¡Bailando! ¡Yo quiero seguirle! ¡Borzando! ¡Con toda la gente! ¡Cantando! Mirando un partido de fútbol, ya basta de tanto nocturna, el día es muy bonito, ya verás Te llevas un tenis pa' mingar y junto conmigo cantarás ¡Olé! 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 ¡Párate nena a salir! ¡No olvides tu gorra para el sol! ¡Y ponte bonita con tus jeans! ¡Que voy a llevarte a tu gol! Así de guerreros nuestro amor, se juega con barra y con amor Pero es como gira ese balón, es igual que un mundo de pasión ¡Guerreros! ¡Obarca! ¡Nabuna! ¡Uuuh! Hoy vamos al juego, ¡Sí señor! ¡A ver un partido! ¡Ya es fútbol! ¡Y todos en bola! ¡Agritar! ¡Mi buenos guerreros! ¡A ganar! ¡Olé! 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 ¡A ganar! ¡Olé! 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 Yo si le voy, le voy al guerrero Yo si le voy, le voy al guerrero Yo si le voy, le voy al guerrero Que hermosa es la vida, bailando Yo quiero seguirla, gozando Con toda la gente, cantando Mirando un partido de fútbol Ya basta de tonto no tornar El día es muy bonito, ya verás Te llevas un tenis pa' brincar Y junto conmigo cantarás Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Prepárate nena a salir No olvides tu gorra para el sol Y ponte bonita con tus jeans Que voy a llevarte al fútbol Así de guerrero es nuestro amor Se juega con garra y con amor Verás como gira ese balón Es igual que un mundo de pasión ¡Olé! ¡Aquí! Duro, 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 duro Durote, duro, 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 duro ¡Duro! 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 Con ese movimiento que estoy con el gol Veniendo la cadera tengo control Izquierda, derecha, voy a bailar Arriba, abajo, izquierda Necesario para quitarse de encima los tigres ¡Fontanito! Porque no hay ganes de la distancia Me siento la cuna de la revolución Somos valientes y de respeto Y con espíritu de campeón Toda la gente de la laguna Somos la mejor afición ¡Arriba los cerrados! Porque los llevo en el corazón Tribu viajera Los muchachos de Canjil Los muchachos desapontan Todos santos a ganar Somos desde Pedro, Matamoros, Chávez Trabel y Lobbiesca y Juárez Esterdo, Gómez y Torreón Dicen ¡Vamos guerreros! ¡Con la mano arriba! ¡Los vamos a apoyar! ¡Que se escuche! ¡Vamos por el triunfo! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a festejar! Con este movimiento festejo el gol Me leando la cadera Tengo el control Izquierda, derecha Voy a bailar Arriba, abajo ¡Sin parar! ¡Vamos por el triunfo! 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 Porque nacimos en un desierto, la cuna de la revolución Somos valientes y de respeto, y con espíritu de campeón Toda la gente de la laguna, somos la mejor afición Porque los llevo en el corazón Unamos fuerzas, que la fiesta está empezando Todos vamos a salir ganando, en la fiesta del fútbol Somos con un poco de ambición y empenio, el más grande es más pequeño Y lo vamos a hacer Todos dicen, vamos guerreros, con la mano arriba, los vamos a apoyar Que se escuchen, vamos por el triunfo, con la mano arriba, vamos a festejar Con este movimiento festejo el gol, me le doy la cadera, tengo el control Izquierda, derecha, voy a bailar, arriba, abajo, sin parar Porque nacimos en un desierto, la cuna de la revolución Somos valientes y de respeto, y con espíritu de campeón Toda la gente de la laguna, somos la mejor afición Arriba los guerreros, porque los llevo en el corazón Tribu viajera, muchachos del Cujir Muchachos del Cujir Muchachos del Cujir